Un aforo bajo, tenemos un aforo bajo, está solamente el albergue municipal y la Casa Nazaret abierta en estos momentos, con cifras bajas. Son personas que ya tramitaron su documentación por la aplicación del CBP-1 y de esta forma pues llegan, se concentran unos días con nosotros para darles esa especie de asilo o albergue y se van directamente al puente y ya los están esperando. Tienen fecha y hora para cruce. Estamos en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y las dependencias que estamos trabajando para ello y de esta forma pues bueno, no nos han avisado nada. Sabemos que en la República hay un índice grande de migrantes pero no tienen los ojos puestos en Nuevo Laredo en este momento.